Hola a todos, espero que estén súper bien, yo soy Laurita y bueno, hoy estoy demasiado, demasiado feliz porque si no se habían dado cuenta, me quitaron los brackets, ya puedo sonreír, en serio estoy demasiado feliz porque duré un año y medio con ellos y quería ya, ya, ya que me los quitaran, pero bueno, este no es el punto de este vídeo, como ya vieron acá abajito en el título, hoy les voy a mostrar mis cuatro ejercicios favoritos para los abdominales, así que si quieren ver qué ejercicios son, no se pierdan este vídeo y sigan viendo. Para este primero debes estar acostada, preferiblemente donde haya un tubo o algún elemento pesado del cual te puedas agarrar, vas a levantar las piernas con cadera y todo y haces un pequeño giro para uno de los lados, apretando fuertemente el abdomen, vas a bajar sin que los pies toquen el piso y repites todo el proceso y haces el giro para el otro lado, estos abdominales son para los oblicuos, que son las marquitas de los extremos del abdomen. Para los siguientes abdominales vas a estar semi acostada en una colchoneta, vas a apoyarte en los codos, como te muestro acá en el vídeo y simplemente subes las piernas alternándolas sin tocar el piso, estos trabajan todo el abdomen, se ven bien fáciles pero duelen muchísimo, así que recuerda apretar el abdomen fuertemente. Estos me encantan, vas a acostarte y te vas a coger del mismo tubo que usamos en el primer ejercicio y vas a subir las piernas con la cadera y cuando bajes no vas a bajar la cadera. No sé si me está explicando bien pero la idea es estirar muy bien las piernas y encogerlas llevándolas al pit. Estos últimos ya los han visto en varios de mis vídeos y es simplemente sentarte y vas a apoyarte en las manos, juntas las piernas con el pecho recogiéndolas y al estirarte ten cuidado en acostarte y no tocar el piso con los pies. Trabajan todo el abdomen y sobre todo las marquitas en B, los abdominales bajos. Yo sé, yo sé, yo sé, fue muy 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 cortico este vídeo pero bueno espero que les haya gustado muchísimo, así que no olvides dejarme una manito arriba si te gustó, así yo sabré que te gustan este tipo de vídeos. Déjame también saber acá abajito en los comentarios qué otros vídeos te gustaría ver o qué otros ejercicios te gustaría ver o bueno algo relacionado con lo que te gustaría ver y yo lo tendré muy en cuenta para mis próximos vídeos. Y bueno, nos vemos a la próxima en un próximo vídeo.